1, 2, 3, 4 El gran desfile de las menitas ya mismo va a comenzar Y con la música que yo te traigo Nadie se engan puede aguantar Con mi orquesta conocida por Sabor Me tocaremos con entusiasmo y de corazón Oye mi ritmo, ponte a gozar Pero que mira que la noche es corta Están todos conmigo la rumba guarancha Oye mi ritmo, ponte a gozar Que la noche es corta Vengan todos a guarancha Ahora yo traigo mi ritmo Ahora yo traigo mi ritmo Lo que yo vengo arrollando Y aquí usted lo ve Oye mi ritmo, ponte a gozar Que la noche es corta Vengan todos a guarancha Pero que Antonio Tapia te lo escribió Que en el eterno está cantando Pero que ponte a gozar la hora A que esto ya prontito se está acabando Oye mi ritmo, ponte a gozar Que la noche es corta Vengan todos a guarancha Ay, ponte a gozar Ponte a gozar Que la noche es corta Vengan todos a guarancha Vengan, vengan, vengan todos a guarancha Con mi rica música No se me guíen una esquina Para que olvide todas sus penas Oye mi ritmo, ponte a gozar Que la noche es corta Que la noche es corta Vengan todos a guarancha Ay, vengan todos Vengan todos a guarancha Ay, espero que aquí llego a sabor Trayendo música Vengan todos a guarancha Ay, no te me guíen No te me guíen una esquina Vengan todos a guarancha Ay, pero que aquí llego a sabor En la esquina Vengan todos a guarancha Ay, pero que aquí llego a sabor Ay, pero que aquí llego a sabor Venga, venga, venga todos Venga todos a Guaracha Ay, que a Guaracha Venga todos a Guaracha Ay, que a Guaracha Venga todos a Guaracha Ay, con sabor Che, Belin, tóndolo Venga todos a Guaracha Vengan a gozar con mi rica música Venga todos a Guaracha Pero que vengan Venga todos a Guaracha Pero que vengan Venga todos a Guaracha Muchas gracias